y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo los eventos de la agenda semanal así gente como saben esta semana llega pues una agenda semanal y hoy tendríamos gente los eventos que estén llegando para esta agenda que una les digo que van a estar increíblemente épicos muy geniales muy bacanas y muy interesantes para que ustedes se vayan entrando y bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para desgraciéndose tipo de contenido por favor suscríbase y activa la campanita para que les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas stumble guys roblox free fire no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos estuvo potente el rap ahorita no estuvo potente el rapsito que me tiré pero bueno gente básicamente vamos a ver lo que tendré siendo los eventos que arena estaré teniendo para lo que tendré siendo pues nada más y nada menos que la agenda semanal de esta semana esta semana tendríamos lo que tendré siendo pues tanto ya la finalización del evento de pascua tendríamos la cuestión de la final de la free fire league al parecer el inicio del evento del nuevo hiper libro que sería ese por acá hiper libro de runas que la verdad está bastante genial muy interesante muy interesante y muchas de estas cosas van a estar llegando en esta semana yo les voy a estar enseñando gente lo que serían los eventos que arena puede estar trayendo en esta semana dentro del juego vale gente entonces acá pueden estarlos observando vale gente en términos generales eso vendría siendo los eventos que arena estaría trayendo incluye todo todo lo que les acabo de mencionar finalización del evento de pascua la final de la free fire league el evento de ramada tendríamos también el hiper libro y bueno toda esta cuestión que está bastante genial muy interesante y muy buena y vamos a ver en específico y cosa por cosa y evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando a la gente comencemos el día miércoles que podría estar llegando lo que tendré siendo pues la skin de conejo cibernético que pueden estar observando en pantalla posiblemente en un evento de primavera royal vale gente antes de continuar bueno muchísimas gracias a carlos andrés flor alvarado que es la persona que me ayuda a hacer obviamente lo que tendré siendo pues esta información y esta agenda vale entonces básicamente les hablo de lo que tendré haciendo la skin de conejo cibernético que pueden observar en la parte de acá aún existe la posibilidad de que garena la traiga gratis vale eso como saben todavía existe la posibilidad ya que garena la estuvo regalando para lo que tendré siendo pues las regiones asiáticas todavía existe esa posibilidad de que la regale también por nuestra región cosa que la verdad puede ser bastante genial aunque yo sinceramente creo que más probablemente puedes estar llegando en este evento de primavera royal que sería una especie de look royal especial o lo que tendré siendo gente pues una ruleta mágica vale en esos dos eventos principalmente que estaría allí creo que yo creo yo que estaría llegando aunque como le repito todavía existe la posibilidad de que garena la regale vale gente pero sinceramente yo creería que entre primavera royal o ruleta mágica estaría pues esta skin vale gente que les parece sinceramente me parece una buena skin y si llega a salir con algún que otro buen ítem de complemento como un emoto o cosas por decirlo estaría muy buena este evento vale gente seguimos con el día jueves que tendríamos la posible llegada del evento de torre del rey por lo que tendré siendo la última skin de la actualización del mes de enero y la barba del viejo que como saben pues la próxima barba del viejo que debería estar llegando como saben estaría llegando en el evento de torre del rey vale justamente el próximo evento de torre del rey que llegue estaría llegando sí o sí con la barba del viejo y pues como saben este próximo evento de torre del rey se ha filtrado que estaría llegando gracias a lo que sería la última skin de la actualización del mes de enero que sería la que pueden estar observando en la parte de acá que sería ya la última skin que garena trajo en enero y que todavía no ha llegado a ese momento y que debería estar trayendo dentro de muy pronto skin que realmente por lo menos a mí me parece que está bastante genial está bastante buena es bastante épica y me gusta muchísimo no sé qué opinan al respecto de la skin en los comentarios díganme pues qué opinan al respecto pero la gente en términos generales me parece que es una muy buena skin y si llega a salir en torre del rey lo más probable es que llegue junto a la barba del viejo barba del viejo como que como saben y por cierto estaría ya llegando por última vez el evento de diamantes para que después en unos meses garena la regale en lo que tendré siendo pues el evento de aniversario el evento de navidad vale gente seguimos con lo que tendré siendo pues el inicio del evento de ramadán este evento de ramadán que garena estuvo trayendo durante los últimos días para lo que sería principalmente la región de la india y regiones árabes evento de ramadán en el cual garena estuvo trayendo esas dos skins que pudieron ver en pantalla en la agenda semanal en lo que tendré siendo pues una tienda misteriosa vale gente se habla posiblemente de la llegada de una segunda tienda misteriosa que pueden ver en pantalla que sería para este mes de abril vale la segunda tienda misteriosa en este mes de abril que la verdad sería bastante genial muy buena aunque pues bueno eso es muy difícil que llegue para nuestra región una segunda tienda misteriosa principalmente en este mes de abril por lo que yo creería que pueden estar llegando las skins por separado en lo que tendré siendo pues eventos de diamantes ya sea ruleta mágica o cosas por el estilo pero bueno todavía exista la posibilidad de la tienda misteriosa y también la llegada de un skin de m18 87 igualmente con esta temática y este evento de ramadán que la verdad es bastante genial y me parece que es un evento muy interesante que garena ser trayendo dentro de mí pronto al juego vale gente eso por en cuanto y al respecto el evento de ramadán por otra parte bueno gente tendríamos lo que tendré siendo pues la posible llegada ya en esta semana en lo que tendré siendo pues esta skin de por acá y sería básicamente pues la torre de pascua la skin que garena estuvo trayendo relacionada a pascua en esta actuación del mes de marzo y que sería la skin que pueden ver en la parte de acá skin de pascua que garena debió haber traído en esta semana al parecer la vas a traer en la siguiente y bueno más probable es que va a estar llegando pero que no es una vez un evento de torre de toques o cuándo suele decirlo al aquí la buena estar observando skin que está bastante genial muy buena muy interesante y como le repito seguramente estaré llegando en esta próxima semana con ser verdad pues está bastante genial bastante épica y bastante bastante aceptable que les parece a mí lo personal parece que la skin es bastante buena ojalá llegue en ruleta mágica y no en torre del de toques porque torre de toques es mucho más estafa que ruleta mágica entonces yo hubiera preferido ruleta mágica entonces toda que es para que garen al anuncio por otra parte pues el hiper libro que ya les había mencionado para lo que tendrá siendo pues la región de brasil garena oficialmente la estaría trayendo en esta misma semana de hecho si no estoy mal el día de paz el día martes creo que llega el 12 de abril así es gente a ver espérame yo lo busco que se me acabe perder en la parte de acá aquí la pueden observar el 12 de abril que si no estoy mal el día martes garena estaré trayendo lo que tendrá siendo pues la ocasión día martes o día miércoles garena estaré trayendo lo que tendrá siendo pues el hiper libro de de runas vale gente entonces como pueden observar aquí van a ser el hiper libro hiper libro de las runas y como pueden observar garena lo estaré trayendo en esta misma semana con todas esas recompensas que la verdad es que van a ser bastante geniales tenemos premios y recompensas muy interesantes que garen estaré trayendo para esta semana y en el hiper libro que seguramente estaré llegando por evento de recarga de un diamante vale gente por recargar un diamante estaré llegando el hiper libro cosa que la verdad puede ser bastante genial y como les repito lo más probable es que la vayamos a ver en esta misma semana cosa que la verdad pesa bastante genial y muy muy interesante la gente ya para finalizar el día sábado tendríamos lo que tendré siendo pues la final de la free fire league oficialmente el sábado 15 de abril de 2023 tendríamos la final de la free fire league con las recompensas que ya se han filtrado y se han hecho 100% oficiales que garena estaré trayendo entonces como saben para lo que tendré siendo pues la primera meta de los 50 mil espectadores simultáneos garen estaré trayendo 5 tickets de arma 5 tickets de incubadora y 5 tickets de diamante para la primera meta la segunda meta de 150 mil espectadores simultáneos garen estaré trayendo una caja con la posibilidad de escoger 4 skins de autos una de las 4 skins de autos y también otra caja con la posibilidad de escoger una de las 4 skins de granadas que pueden ver aquí en pantalla y ya lo que tendré siendo pues la meta principal que serían los 200 mil espectadores simultáneos garena estaría regalando lo que sería el personaje kenta con todo su paquete con toda su skin y bueno todo eso la verdad está bastante genial muy interesante y muy y pues bueno gente básicamente eso vendría siendo todos los eventos que garena estaré trayendo para esta semana que les parece sinceramente yo pienso que están bastante buenos bastante geniales y muy interesantes y garena lo estaré trayendo dentro de muy pronto en esta semana díganme en los comentarios que opinan al respecto espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues ponen donde me gustó suscribirse aquí a la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo cada segundo lo tengo que en el tiktok y que ahora y todos cada que hay muy bien te espero andan a semanal además de que directo es que en mi vídeo en el próximo vídeo chao y